Hola, saludos nuevamente mis amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del IPRIX de Putrajaya de la temporada 2015-2016 de la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, el pasado fin de semana se disputó el segundo IPRIX de la segunda temporada 2015-2016 de la Fórmula E en Malasia, obviamente en la ciudad de Putrajaya. Y como sabemos, el ganador de la carrera fue el ex Fórmula 1, el brasileño Lucas Di Grassi, quien además es el nuevo líder de la clasificación general de la categoría Fórmula E. Y los que completaron el podio fueron el británico del equipo franco-inglés DS Virgin Racing y el holandés del equipo Amlin, Robin Frings, quien después de debutar en el IPRIX anterior de Pekín, consiguió su primer podio de la temporada, pese a que tuvo una rotura de una de sus suspensiones delanteras. Y bueno, aquí dice que se tomarán un descanso todos los equipos de la categoría Fórmula E. Y el próximo 19 de diciembre se disputará el segundo, o sea, el tercer IPRIX de la segunda temporada de la Fórmula E, que comienza su gira por América, especialmente por Latinoamérica, que es ni más ni menos que el IPRIX de Punta del Este en Uruguay. Y espero que sea una muy emocionante carrera. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera.